A ver como tienes en los perros contigo Como tengo algún problema, chicos ¿Eh lo bueno, 강 tenés mal? El que siquiera parece que no me pongo los pies Mi pierna guerra, ancora Mi bonita errada en mezclare Servimos por el día vamos a yern Maripi ¿Qué es mi no rag? No se nade, no se nade Seguimos. Seguimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suave! ¡Vamos! ¡Vamos en Primadera! ¡Necesitamos esperanzo! ¡Vamos! ¡Vamos conociendo con Regidio! ¡Soy jugando con antes! ¡Mua canante! ¡Aquídate! ¡El ahora si nos ha quedado! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Súbimos! Y venga, se abre el riva a la máxima altura. A ver, se va a pasar el riva. Al riva. Y con regalo. Y el que va a tener que subirse a la cara. 3, 2, 3, 2, 1. Y el que va a tener que subirse a la cara. Y el que va a tener que subirse a la cara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!